Margen de error, así afrontará el Deportivo Independiente Medellín las cinco fechas que restan en esta Liga Águila 2. El técnico sabe las condiciones y las necesidades que tiene el equipo y por eso hoy ante el Cúcuta podría planear cambios importantes que le permitan mejorar en su sistema ofensivo. Las cuentas que hacen Aldo Bobadilla y sus dirigidos para clasificar a la siguiente instancia de la Liga Águila se mantendrán, solo si consiguen la victoria esta noche ante Cúcuta. Es difícil porque no te puedes equivocar en estos momentos sabiendo que solo te sirve ganar, pero para eso son los retos y es muy lindo salir adelante en este momento para darnos cuenta de lo que podemos hacer y las capacidades que tenemos. Los jugadores del conjunto Escarlata saben que el equipo Motirón es séptimo en la tabla y los aventaja por cinco puntos, exhibiendo un mejor juego que ellos. Sabemos el equipo que es Cúcuta, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, jugamos de local con nuestra gente, entonces vamos a tener que salir a ganar y ojalá así sea. Para intentar darle un nuevo aire a su equipo, Aldo Bobadilla incluye juveniles como Daniel Castro, quien podría debutar como lateral izquierdo. Es una felicidad inmensa, es el sueño de toda la vida vestir estos colores, entonces estoy tranquilo, yo sé que tengo las capacidades, lo voy a mostrar dentro de la cancha. En la convocatoria del técnico paraguayo para el juego de las ocho de la noche ante Cúcuta en el estadio Atanasio Girardot, reapareció el volante Brian Castrillón.